Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y es momento de recibir a una mujer que nos va a decir el futuro. Ya yo dije, voy a tirar eso. Ella me va a decir el futuro de Yelida aquí en el programa. Si se queda, se va o se va porque Yelida entra. No sé, lo que ella quiera. Lo que ella quiere decir. Lo que quiera decir. Exacto. El que quiero decir, antes de presentarla, la rubia no tiene poder para quitarme el micrófono. El micrófono se lo quito yo y que se quede así vacío. Total, para lo que ella va a decir. Entonces, recibimos aquí a nuestra querida Kala. Bienvenida. ¿Cómo están? Mira, y tú me quitaste a mí mi contenido. Yo no sabía que Yelida estaba aquí. ¿Es verdad? ¿Tú no sabías? Y entonces, claro, ya yo traigo un contenido, pero no te preocupes que le vamos a sacar la improvisación. Vamos a consultarla también. Claro que sí, pero antes de comenzar con los pronósticos de este día, quiero hacer memoria de las predicciones que se han cumplido a través de mi tarot. Y tengo entendido que toda la plataforma de Luigny, sobre todo uno de sus programas, está siendo muy afectado. Esto aquí se dijo que en Mercurio Retrógrado, por algunos movimientos y lanzamientos que él pensaba hacer, se le iba a ver cuesta arriba y se le iba a ver complicada la cosa. Entonces, con Luigny, Luigny tiene que tener cuidado, estamos en Mercurio Retrógrado hasta el 9-12, más o menos, que ya sale Mercurio Retrógrado. Es importante que ustedes sepan qué Mercurio tiene que ver con el poder de la comunicación y de cómo nos perciben a través de lo que decimos. Y es el planeta de Virgo. Es el planeta de Virgo. ¿Quién es de Virgo? Claro, y cada signo tiene su planeta. Sin embargo, a todos nos afecta un Mercurio Retrógrado, todos los planetas retrogradas, pero Mercurio es el que más suena porque le han dado esa connotación de maléfico y no, él viene a poner orden donde hay desorden. ¿Quién va a poner orden? Mercurio. ¿Y yo soy Virgo, mamá? Vamos a ver qué pasa. Fíjate, ciertos condicionamientos aquí a partir de esta censura que se le hizo, van a ver, ellos van a tener que seguir como unas cláxulas. Esta plataforma tiene como muchos ojos puestos en todos sus programas, así que él, en el caso de Luigny como líder del proyecto, tiene que tener mucho cuidado de las decisiones que vaya a hacer de aquí en adelante, tanto en los talentos como el contenido que se realice en las plataformas, porque ya esta sanción lo pone en el ojo del huracán. Y, este, no lo veo, o sea, todo el resto del año, la carta de la luna y del colgado, él está muy incómodo. Económicamente, se le han venido los números abajo, muchos proyectos que incluso tenía engavetados, lo ha tenido que parar. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que va a tomar. Bien, está en silencio. ¿Qué va a pasar con Amelia Elcántara? ¿Se quedó o se va? Vamos a ver a Amelia. ¿Esa decisión sabe que la tomas tú? Fíjate, no. No, no es usted, sabe que esa decisión está en la mano de Jessica, hace mucho. Me gusta la firmeza, como ella habla, tú sabes. No, yo creo, fíjate. Sí, sí. No, entre brugas se entiende. Amelia, ella le hace mucho caso a su intuición y definitivamente ella está en un proceso de irse de esa plataforma. Ella está tomando decisiones contundentes en cuanto a eso. Ha tenido como ese rejuego de volver a firmar, volver a negociar, pero la carta de la torre me está diciendo que ya no termina el año dentro de la plataforma. Bueno, se ve... Yo no voy a decir nada. En los pasillos y en los corillos se decía que ya en noviembre se iba. Imagínate. Es antes. Ah, mira. Y Matalluvia... Hasta noviembre no pasa. No, no, no. Matalluvia, yo creo que se queda, pero que yo estoy... Tú no eres el brujo. Exacto. Revejecerlo. Sí, para que... Exacto. Para que el corazón te pegue nada. Se van a escuchar. Mira. Sí, sí, porque esa gente tiene un... Vamos a ver con Yelida, nuestra invitada. No entiendo qué es lo que ustedes dicen. Vamos con Yelida. ¿Qué va a pasar con Yelida en los medios de comunicación? Se quieren hacer daño a uno. Ok, vamos a ver. Se quieren hacer daño a uno, loco. Mira, Brian, vamos a ver los pronósticos para Yelida. ¡Ay, me gusta el programa de hoy! Vete de aquí. Sobre su aspecto profesional, ¿sí? Solamente el aspecto profesional. No, porque ya vemos que el amoroso está bien. Está bien sólido. Eso no se discute. Y el profesional también. Y usted no sabe, Carla, que Yelida se siente muy cómoda con usted porque entre brujas, ¿se entiende? Claro. No, 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 no. No, 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 no. Mira, la carta del fluir es una carta que está hablando que ella está en sus aguas, cómoda, tranquila, relajada. Ella no tiene ningún tipo de apuro para nada, ni en su aspecto profesional, ni en su aspecto emocional. Plena. Ella está viviendo sus etapas y está muy plena. Sí, hay propuestas, hay propuestas. Ella definitivamente siente que hasta que no salió del programa donde estaba, no terminó de manejar esa sensación de que ya no pertenecías allí. Es como si se te terminó de caer la locha encima. Entonces, la carta del sol me está hablando de caminos abiertos dentro de propuestas que se pueden estar gestando en, fíjate, me maneja, me maneja, ajá, en 15 días, en 15 días te sientas con alguien muy importante que maneja un canal muy importante. No lo veo tanto como telemicro. No lo veo tanto como telemicro, ¿ok? Y hay una propuesta para ti para pertenecer a algún tipo de programa de contenido. Sin embargo, vas a estar como de verdad, como titubeando en esa propuesta. A hecho el nuevo día, al medio día. ¿Con Chanti? Ay, no. No, 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 no. No, no, no. Es el canal 11 o algo así, o el canal 9 incluso. ¿Ok? Este, fíjate, hay cosas, hay cierre de ciclo este año, ha cerrado muchos ciclos familiares que te tenían como muy inquieta y sobre todo está ligado al aspecto materno y toda esa energía de la mujer, también tú como madre o como futura madre, ¿verdad? Mire, ¿se queda Yelida en Jessica en punto? Sí. Mira. Espérate, espérate. Espérate. Ella va para mi casa. Ella va para mi casa. Con velón y todo. Ay, no se queda. No, mira. Yelida está dispuesta a pertenecer a cualquier plataforma donde ella entiende que se honra el trabajo y el respeto al trabajo, ¿ok? Ella ha pasado por una escuela muy dura, pero ahora mismo siente que está en otra etapa donde quiere otras cosas profesionalmente e incluso tus contenidos, la manera en que tú te estás manejando es totalmente diferente a la Yelida que inició. Y esto va a seguir creciendo porque hay algo en lo que tú te estás preparando que tiene que ver con idiomas y también tiene que ver con actuación. Entonces podemos ver varias facetas en Yelida e incluso profesionalmente dentro de la locución también estás incursionando en otras áreas dentro de la locución que te va a permitir llegar a otro, como a otro target también. Fíjate, ha sido de verdad que lo que ha sido todo este año, tanto a nivel profesional que era la piedra en el zapato. Era como que si tú ibas a caminar, o sea, tú ibas al trabajo con una piedra en el zapato. Peñón. Un peñón en el zapato. Entonces ya estás, estás realmente, estás como, ya va, ya va. Pero vean acá, aquí nada mata a Yelida, ¿eh? Sí. Pero espérate porque tú la ves siempre. Claro. El egoísmo tuyo, amor. Mi amor, pero no te me pongas a hacer. No, señora, no me está dando la consulta. Según las cartas. Tú sabes que yo te quiero, favor. Pago, pasa algo, amor. Según las cartas. Sí. Y la vibra y la energía, Yelida pudiera estar aquí. Sí. Pero las sillas están enteras. ¿Ves alguna desvinculación? Ay, 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 ay. Yo no soy bruja y la veo. ¿Usted es bruja? ¿Qué bruja? Yo soy vicepresidente aquí y yo sé quién es que se va. ¿Vicepresidente de la bruja? La que no está. Yo fue la... No, no. ¡Espérate! 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 Yo vivo allí donde esa rubia va en mi acecha. ¡No! Yo le he vuelto un golpe maya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, fíjate que este equipo está en armonía. Yo estoy relajando. Este equipo está en armonía. Lo que puede suceder es que cuando alguno no pueda... No, aquí no trabajamos así, ¿no? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no! Mira la información. Mira la información. Tiene que irse todos los días. No, es que todos los días va a tener uno que renunciar. Vamos a ver quién se va. ¡Oh! Uno que renuncia. ¡Juégate la cara! ¡Ah, pero tú te la juegas! ¡Ajá! ¡Deja que no vaya a mi casa! ¿Quién? ¿Quién es que se va? Mira, está entre un hombre y una mujer. Ustedes tienen que decidirse. ¡Ajá! Bueno, de por sí que estamos indecisos. Bueno, aquí hay varias mujeres. Aquí todas están para ellos. Hombre, 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 tú sabes. Hombre, hombre, hay uno. Bueno, aquí hay ellos. Se va Nicolás. ¡Oh, Nicolás! Por no ser buen ministerio. No, de los panelistas. Está entre un hombre y una mujer. Hay un hombre y una mujer dentro de este grupo de panelistas. Ahora mismo. Ahora mismo. Que es como si diariamente tienen como un conflicto. ¿Será que yo sigo? Y como que les agarra la flojera. Como que luchan con esa flojera por venir. Entonces, pueden estar llegando tarde. Cosas que a ti no te gustan. Porque hay una hora de entrada y una hora de salida. Hay una preproducción. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchas cosas que pueden llevar a futuro, en unos próximos meses, a tomar decisiones de quienes realmente van a estar. Entonces, sí hay salida de dos. Yo tengo dos semanas llegando temprano. ¿Qué significa el día del diablo? ¿Qué significa el día del diablo? ¿Salió el diablo? A Enrique le interesa saber qué significa el diablo en este tiraje. El diablo tiene que ver con chismes, con cosas que no se dicen, con malentendidos, con complejos. De repente, Enrique dice A y tú entendiste Z. Y entonces Fogón dice B y por ahí se puede... Malentendidos. Cerramos con... Ajá. ¿Una desvinculación o dos? Dos. ¿Desvinculaciones? Dos. Dos. Pero van a ser por... Por decisión propia. Por decisión propia. Por decisión propia. Ellos se van a ir, que se vayan. Sí. Y no habló la jefa. Diablo, se fue la rubia. Ajá. Se fue el ton. No, yo no. Yo muero aquí. Mira, porque... Mira, porque la... Mira, porque la... Fíjate qué pasa. Mira, fíjate qué pasa. Brian se queda a probar por mí. Porque ustedes me callaron. ¿Qué pasa? Que la única manera de que una de estas personas, de la mujer, que no se vaya, es que la dejen como que no venga un jueves o que no venga un miércoles. Bueno, mi amor, ¿sabes quién es? Ajá. Es el problema que no queremos. Entonces... Tú desvinculaste a Carla. Sí. Tú desvinculaste a Jeremy. A todos. A todos. A todos. Menos a Brian. Sí. Y ella dijo que Brian iba a ser el que se iba a quedar fiel de que es el grupo. Ajá. ¿Y o ella? Sí. Y míralo aquí. Sí. Mira, ella se va para mi casa. No, no. Pero mira, nos veló una cosa. Si va... ¿Verdad? A Juan y Lecho. Con todo el power. A través de Instagram, vamos a subirle una encuesta de cuál debería... Mira que esa encuesta arruinó a Fagón. Tranquila. ¿Quién debería... Te voy a dar una paliza. ¿Quién debería venir mañana? ¿Yelida o La Rubia? ¿A quién usted prefiere? Comente debajo de este video en YouTube y quiero que comente en Jessica en Punto. ¿A quién le gustaría que venga mañana? Vamos a complacer al público, las que tengan más votos. Si gana La Rubia, bueno, viene. Pero si gana Yelida, lo siento por La Rubia, no viene para el programa. Que venga Yelida ya. Mira la situación, cara, para que tú entiendas. Dime. Yo vivo ahí. ¿Verdad? En la esquina. La Rubia, tú no has visto a mujer fajándose. Esa mujer es guapa que tú no te imaginas. A la hora en Punto que ella crea que yo le voy a quitar su moro, su arroz con habichuela, ¿ella va para allá? Pero eso es fácil. Lo que tú tienes que andar es con... Yelida, tú lo que tienes que andar es con el maquillista. Lo que pasa es que ahí... Difiero de calidad, hay veces que no es que tú le estás quitando el moro a una persona, hay veces que la persona está desperdiciando su moro. Exacto. Es más, no es responsabilidad mía las acciones de los demás. Yo solo digo lo que veo. Está el que tiene que estar y no está el que no debe de estar. Está el que no chequeamos. Fogón, va a almorzar. Va a comer, Fogón. Es Jessica Punto con ella a las 12 del mediodía de nuevo. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, Diana. Entren a YouTube que acabamos de subir el contenido de Yuverkis Peralta, Jessica Pereira, hablando de las extremas ahora mismo, terminando el programa. Valle para YouTube y comente. Mañana, si Dios lo permite, tendremos de manera formar... Ay, mi madre. Dale, Genesyn. Ay, Yelida Mejía. ¡Ay! ¡Qué mardita! Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.